Sí, nuestro puerco lo sabe. Gracias por esto y gracias por estar aquí a los oyentes, porque sin ellos, nosotros aquí, ¿para qué? Siempre les he preguntado, ¿para qué? ¿Para qué? Tantas veces me han dicho, ¿para qué? Sin mí, ¿para qué vos? Sí, claro, claro. Porque yo me he defendido muchas veces. Uno se defiende en distintos tipos de vínculos y va de mal en peor, porque me decían, ¿por qué? Y yo decía, no te preguntes por qué, pregúntate, ¿para qué? Y me miraban y decía, no, no. Yo te iba a aplaudir, que eso me parecía increíble. Se escuchaba un aplauso medio... Es muy linda, pasó eso que pasa en las películas, ¿viste? Las películas norteamericanas de los pies del colegio, los populares, que uno solo de repente aplaude. Fui yo. Así empieza la película, que no le sale el acto de la comedia musical al niño y termina la película que le sale espectacular y los aplaude en el pie. Ay, qué lindo. Claro, pero entonces voy a decir, ¿por qué? No, pregúntate, ¿para qué? Y peor. Me miraban y decían, ¿para qué? Claro. Y ella decía, yo levantaba la mano. Sí. Y decía, ya está. Es como el basquetbolista, ¿viste? Cuando dice, no, ya te llegué a cinco faltas, a cuatro faltas. Ya está, no diga nada. Te vas. Y no me griten ratero de atrás, lo único que pedía, el respeto de no escuchar el ratero, ratero. Yo me iba con mi palito, con la bolsita en la punta, que lo único que tenía eran galletitas dulces y saladas y una cantimplorita muy chiquitita. ¿En San Martín todo esto? Eso sí, no, distintos barrios, por eso conozco tantos barrios. Sos un tipo de barrios. Sí, sí, sí. Porque te ha tocado por la vida. Sí, te fuiste de muchos barrios. Yo soy como el gordo Troilo igual, siempre estoy llegando, siempre estoy llegando, pero claro, en un momento me fui al centro por ilusión. Yo vivía en San Martín y me fui al centro. Al Trocén. Como le decimos al centro, le decimos a, en ese caso a Montecastro. Sí. Cualquier zona de la capital en San Martín era el centro. Bien. Y después, mirá, conocí tantos barrios tan lindos. ¿A usted no les pasó? De, no, vos, ustedes son más de, no, no, no fueron conociendo barrios obligadamente. Yo fui conociendo. ¿No te dijeron de andar a conocer otro barrio? Fui conociendo los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, viniendo de otra ciudad, por los distintos trabajos que fui teniendo en distintos lugares, ¿no? Claro. Entonces, y después por los amigos que me iba haciendo, entonces se me hacía un amigo en Villa Santa Rita y me iba a aparecer, mirá qué lindo barrio este. Y iba, caminaba, paseaba y así. Fui conociendo la ciudad todo. Mirá qué bueno. En mi niñez conocí Caballito casi como en Mar del Plata para mí, porque en ese momento mis viejos no podían ir, no podíamos irnos de vacaciones. Y las vacaciones eran en la casa de mi tía, que queda en Caballito ahí en, perdón. Tiene los recuerdos, la foto en el Ciccampeador. Sí, de Caballito en la Calecita. En una Calecita conoció a Caballito. Después conoció a Avioncito, conoció a Sortijita. Ver la parada del subte Primera Junta, para mí era el lobo marino de Mar del Plata. Mis vacaciones fueron en Caballito. La Torre Eiffel, que era Primera Junta. Era Primera Junta, ese molinete, ese subte viejo en un momento, eso para mí era el... Línea A. Mis vacaciones, línea A. Claro, esa madera, no podría reconocer el material, pero viste que eran los... Sí, los viejos. Los más viejos, sí. Pinotea. Exactamente, los locos de la pinotea, los que inventaron la radio. Son los mejores. Sí, inventaron la radio y... Susini, Guerrero... El Encerá, claro, claro. Martínez. Tarico y Bajul. Con Federico Blen. Con Federico Blen. Claro, también. Pero bueno, cosas que van sucediendo. Y bueno, en esos periplos yo hice San Martín, Montecastro, Montecastro, Villa del Parque, Villa Urquiza, Villa Urquiza, Villa Purredón. Y después ya me dijeron, está bien, con que te vayas del otro lado de la avenida está bien. Ya está. Y ya me quedé en Villa Purredón. Me quedé en Villa Purredón y es un barrio que quiero mucho, de verdad que es muy lindo barrio. Viste que cuando... Del mismo modo que con los signos, y vos me decís, ¿de qué signos sos? Libra. Ah, bravo a las de Libra. ¿De qué signos sos? Soy de cáncer, diga. Oh, bravo los de cáncer, ¿eh? Yo soy de Géminis. Bravo los de Géminis. Bueno, los barrios, no importa de qué barrio sea, vos decís Villa Purredón. Ah, lindo. Barrio, barrio. Se dice dos veces la palabra. Dos veces, de verdad. Barrio, barrio. Es como amigo, amigo. Tal es amigo, pero tal es amigo, amigo. Bien. Y estás enfatizando que es realmente un muy buen amigo. Yo acá saco pecho y digo que el mejor barrio es Turdera. Barrio donde... Después de San Martín, sí. ¿Cómo después de San Martín? Ah, San Martín, Munro. San Martín, Munro. Ay, es un viernes de pelea de barrio. No, pelearía con ustedes, pero yo vivo en un principado. No, no es un barrio. Sí, sí, claro. Es muy diferente. Diagonales. Dice la ciudad de las diagonales. Claro. Eso que, para no quedar en Opsa y lo hacen. Sí. ¿Viste qué dicen en el fútbol? Hay que meter la diagonal. Hay que meter la diagonal para ganar, claro. Sí, es increíble. La gente todavía le teme a las diagonales que llegan a la plata y dicen, no, yo no agarro por ahí porque es un... Y la verdad que es una... Qué sé yo, es un triángulo. De ahí sacó Fito 11 y 6, me imagino. No era en la edad de los niños. Era como, fue a la plata a componer, ¿no? Puede ser. Se podían haber llamado 72 y 3. Los yuchu hicieron donde las calles no tienen nombre después de su visita al Principado de la Plata, claro. Sí, al Principado de la Plata. Es así. Fito estuvo, grabó un video con Espineta en la República de los Niños. Es como todos ya sacamos pecho. Es que tu barrio y tu lugar, primero te hace sentir seguro en general, caminar la calle en tu barrio, vos crees que si te vas de barrio, ahí ya te sentís inseguro, pero si estás en tu barrio, nada malo te puede pasar. A mí me cuidan los hinchas de Temperley. Cuando me bajo del bondi, bueno, yo lo conté acá, creo, los pibes, los hinchas de Temperley, cuando no hay nadie en la calle, cuando tengo que bajar del bondi tarde y todo, están tomando ahí birrita en la esquina y listo, ya está, pasan las bicis celestes y ya siento que el barrio me cuida. Es así. Sí, sí, eso pasa. Una estampita para el pibe del barrio. Eso pasa, claramente. Y el fin de semana es un poco como volver al barrio porque estás como desplegado, ya tenés la cabeza como aliviada, liberada, si es que no, laburás el fin de semana. Barrio tal vez. Exactamente, en ese caso, y es lo bueno que tienen los viernes. Hoy vamos a tener un programa descomunal. Epa. Vos fíjate la humildad de Guati, que no intervino para decir, no, mi barrio mejor, mi barrio mejor, no, es un, yo no, no podría competir mucho siendo de San Martín porque San Martín ya no es un principado ni quiere serlo. Es una república. Tampoco puede. No, no, San Martín tiene la superficie, es una ciudad, podría ser un país, tres países de Europa. Sí, una república separatista. Exactamente. Exactamente. Así le decimos a Turdela también. Pero bueno, Guati se emocionó. Ay, se emocionó. No puedo creer, mira cómo hace, hace con la manito Guati, no, no, viste cuando se emociona, el que nunca se emociona va a la tele y de repente como que y hace el gestito de... No puedo, no puedo hablar con Goja. O sea, porque, porque Guati es del sur del conurbano bonaerense, entiendo que hoy vive su vida. Uy, tan emocionado está. Vino corriendo. Guati es de donde se expendían las avellanas, ¿no? Ya está, ya está. ¿También? No, Guati, no. Ya está, ya está. No, está emocionado. Está tremendo. No, Guati. Es que me tocas. ¿Qué te tocamos, Guati? ¿Te tocamos Wilde? ¿Te tocamos Avellaneda? ¿Te tocamos Florida? ¿Qué te tocamos? Te toqué y no sé que te toqué, Guati. Eso no es una fibra, es una silbapena. Me ha pasado, Guati, me ha pasado que me decían, te toqué y no sé que te toqué. Es el tándem Avellaneda-Ranela. Eso es, eso es lo de mi vida. Viajás. Ese soy yo. Esa es mi esencia. Guati, Guati nace, viste cuando querés emocionar en un medio. Sí. Tenés que... Necesitamos cortina de llorar. Tenés que hablar como de una tercera persona. Yo ya no te tengo que decir dónde naciste, tengo que decirte, Guati nace. Ahí va. Si estamos hablando coloquialmente, ponele, te digo tu mamá tal cosa, pero si quiero emocionar, ya no, el tú se va. Es, mamá nació, ¿dónde? No se dice tu mamá nació, se dice, papá, papá era de barrio de Casas Bajas. Te apropiás de la historia de él. Es que no se pone el posesivo, no es tú, papá, no, es como, se dice mamá o papá. Bien. Después eso se deformó a niveles que a mí me fastidian mucho, que es como... Esposa dice... Tu novio quiere comer tostadas. Entonces, como quiere comer tostadas... ¿Es un alias o es verdad? Como quiere comer tostadas, ya no es tu novio. De repente quiere comer tostadas y ya es no. O, hijo de dos, me dice, ¿con esto qué está pasando con la deflación o la inflación? ¿Vos creés que nos vamos a poder ir de vacaciones? Por favor. Guionen de otra manera. Pero entonces... Estábamos en la emoción. Mamá, ¿cómo era? Es así ahora. No es, ¿dónde naciste, Guati? Es, ¿Guati nació en qué barrio? En la calle Ascuena, en la habitación 202 de Lotamendi Miroli. ¿Cómo sabe? Porque le jugaron a la quiniela 15 años seguidos. Lo agarramos dos veces. Mis hijas nacieron ahí también. En el mismo lugar que Guati. ¿Estás muriendo? No, 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 es verdad. ¿Y en la misma habitación? Sí. La 202, pero vuelvo loco. Sí, en la sala de parto. Atención, Guati podría ser el hijo de Eddie. No, Guati va a ver. Sí, no, bueno, pero me da casualidad. Qué lindo, qué lindo, Guati. Bueno, y tu barrio, no hay un barrio mejor que el de uno. Avellaneda, Irán, fue mi adolescencia, mi infancia y adolescencia. ¿Cómo fue Guati? Guati, siendo tan futbolero. Sí, re. Guati, colegio en Avellaneda. Sí, San Martín de Avellaneda. Guati, ¿cómo se llevaba con esa cosa tan linda, tan folclórica, tan colorida que tiene Avellaneda, que son dos gigantes compartiendo todo, compartiendo los mates, compartiendo la cargada en el colegio, compartiendo... ¿Era lindo eso o lo sufrías un poco? No, no. Lo sufrían más los otros, me imagino. Me parece que sí, en esa etapa lo sufrían más, lo padecían los demás. De todas formas, la gran mayoría era de Independiente, por lo menos en mi curso. Sí, había alguno de River, alguno de Boca y alguno de Racing, pero... O sea, que eso se... la estadística dice que eso se emparejó bastante. Lo he hablado con un colega el otro día que vive en Avellaneda y que vos conocés mucho también. Y me decía, no, antes era tipo, cuando era chiquito... Qué misterio. 73, ahora es 55. ¡Túñito el mamá! Sí, sí, se emparejó un colega. ¡Grande tú ni Colma! Sí, sí, está bien. Sí, Ernesto tenemos, me decía. Estaba enloquecido con cómo era, cuántos hinchas, miles... Sí, no, no. Ah, Ernesto es anticipado. ¿Vos sabés que me pasó de verdad, para esto que hablamos siempre, de cómo bajar al mínimo nivel posible para poner a un ser humano debajo de una proboleta en el nivel de la involución? ¿Lo querés ver vulnerable? Me pasó de entrevistar en Rosario a dos tipos que admiro mucho, al señor Sietecase y al señor Rafael Bielsa. Entonces, hablando del clásico nivel central, en el mismo lugar, en el río, espectacular. Y los tipos hablaban al aire de un modo, y fuera de aire, yo le decía, bueno, decía Reinaldo a Sietecase, igual ahora está parejo lo de central nivel, con la cantidad de hinchas, y me decía, no, 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 fuera de aire, no, no, sigue siendo esto, de 65, 35, entrevistaba a Rafael Bielsa, y fuera de aire le digo, Rafael, igual acá hay un poquito más de hinchas, y me dice, ¿qué? Me dice, hay más de Newell, ¿quién te dijo eso? Sietecase, de ningún modo. Y digo, qué lindo que es el ser humano cuando está atravesado por la pasión futbolera, ¿no? Es que como que no, básicamente no puede razonar, y es lo más rico. No, no, olvidate, no. Y hablando de pasión futbolera, lo que quiero decir, y ya está, es que... No, 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 jugábamos más, Wati, regálanos más, que eso, Jerry Lewis en el teatro, te vamos a romper el teatro. Jugábamos al fútbol hasta que oscurecí, la pelota ya no se veía más. Ahí decíamos, che, es hora de volver a casa. ¿Y qué pateaban? Hubo gente que tenía pateada. Sí, piernas de seres superiores. Pero qué lindo el fútbol. Así empezaba la historia de un arquero de chaca que emocionaba a todos, y después se dieron cuenta que no era, que porque había jugado de noche, no sabía, no, no, que no, le pasaba de día, le pasaba la tarde, y no, no sabe cómo se descubrió eso. Qué cosa. El disgusto de la hinchada. Estaba siguiendo la luna, eh. Impresionante, sí, sí, increíble. Pues bien, después de hacer este gran, gran, gran momento, que es haber tenido el testimonio de todos, o de casi todos los que hacemos este hermoso programa, tenemos que comenzar, tenemos que poner música, tenemos que saber qué contestaríamos en un focus group. Si te dicen a mí, si me apurás, si me apurás, en un focus group te dicen, sí, una gaseosa, ¿ves? Y te dicen Eddie Babenco, y yo digo, Blondie. Yo, yo diría, Blondie, rápidamente. Pero bueno, por ahí es una percepción mía. No soy muy rubio. No te lo puedo creer. Deby Harry. Pero bueno, pero puede ser que tenga un poquito el corazón de cristal, esa sensibilidad. Ah, pero acerté, acerté. Qué bárbaro, hijo. Qué día tenemos hoy. El buen día, igual. Cualidad de Facebook. El buen día, igual. ¡Gracias! 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 Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una PractiLimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos Ana Gabriel vuelve a la Argentina Y festeja su 50 aniversario con el Tour Un Deseo Más 9 de mayo Movistar Arena Tickets a la venta en movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment En Bea sale todo Si sos socio ve ahorro 3x2 en vinos y espumantes 4x2 pagando con tarjetas en COSUD Y 25% en servas, fideos secos y arroz 35% pagando con tarjetas en COSUD Además, limpiador líquido ProSenex por 1 litro 800 1.800 pesos Aprovechá, bajamos un 15% en nuestras marcas propias En Bea Estás ahorrando bien Oferta pálida del 3 al 5 de mayo del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto BXP Si las sucursales de Córdoba Olmo 78, Chacabuco 24 de septiembre Colón 461 Prohibida la venda de bebidas con alcohol A menores de 18 años Beber con moderación Para más información y exclusión Es www.bea.com.a Definime Retarde Retarde En pocas palabras ¿Vos me querés a mí? No Hola Hola ¿Hola sí? ¿Pizzería? No Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? Hola ¿Realmente? Cortale ¿Yo? ¿Yo es su hijo de p***? Bueno Dale Aguante la negra verdad De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La pop Y si por una vez en la vida dijeras todo Absolutamente todo Santander American Express Presenta a Mercedes Morán Y Manol Arias Juntos por primera vez en Mejor no decirlo Una comedia deliciosa Ideal para los que no nos gusta Que nos hablen cuando Estamos interrumpiendo Mejor no decirlo Compra ya tus entradas A través de Plateanet.com Y en la boletería del Paseo a la Plaza Disfruta un 15% de ahorro Y hasta tres cuotas Sin interés con tu tarjeta Santander American Express O canjeto.superclub Víjense el 1 de lunes El 31 al 12 de 2024 Más información Santander.com.ar Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Vuelve a la Argentina Laini 11 de mayo C Complejo Art Media Conseguí tus entradas en Passline.com Laini regresa a Buenos Aires Produce Phoenix Entertainment Camina hacia la próxima canción Siguiendo la luna Estás en la pop Siguiendo la luna Solo por las calles del olvido Debo andar medio perdido Pero no me hice buscar Desearía Desearía tanto que me encuentres La vida No llegaba yo me iba No te dejo de mirar Desearía tanto que me encuentres Debo escapar Quiero dejarte en mi pasado Debo escapar La ciudad no me evite en el sol Y si no me encontras, ¿y será que mires al mar? Yo estaré mirando en otro lugar Leo la borra de mi pasado, dicen que tenga cuidado Yo no me sé cuidar, desearía tanto que me cuideras Los actos, sé que tengo poco tacto, no me puedo controlar Desearía que no me controles Pero escapar quiero dejarte mi pasado La ciudad no me permite ver el sol Y si no me encontras, ¿y será que mires al mar? Yo estaré mirando en otro lugar Suena capanga, haciendo desearía Acá en Siguiendo la Luna en la Pop A las 7.24 te contamos que el lunes finalmente hay bondis, chicos Normalmente UTA no adhiere a la medida anunciada Y además tenés que saber que hay cortes parciales por dos incidentes Uno en Serviño y Bullrich hacia Avenida Dorrego Y otro en Rivadavia y Azul hacia Carrasco ¿Qué más? General Paz está lenta, ¿eh? Al riachuelo entre Saavedra y Mataderos Viene cargado el puente Pueyrredona Provincia Y el tren Mitre a Tigre con demoras y cancelaciones Escuchame, San Martín ¿Sabés dónde soy yo? De la Capitán Nacional del Fútbol Argentino, Avellaneda Acá tenés Sarandí, Domínico, Herli Lo que quiera, acá tenemos todo, papá Acá, ¿sabés? El alfajor del Diego, ¿a dónde se hace? ¿Dónde? En Avellaneda Es chévere Avellaneda Como decimos los jóvenes Valentín Alcina también hay que nombrar Sí, claro que sí Wild, ¿ya nombró a Wild? ¿No fue nombrado todavía? ¿No nombraron a Wilde? No ¿Wild? Sí Claro, claro Es bien a Oscarcito Wilde Es sobre todas las estaciones del Roca, ¿no? Es bien a Oscarcito Wilde Oscar Wilde ¿Por qué decimos Oscar Wilde y decimos Wilde? Sí Nadie dice Oscar Wilde Porque no le pusieron Wilde por Oscar Wilde Yo le decía eso A un amigo que me decía No, pues estuve en New York Y no sé qué Y yo le digo ¿Cuándo vas a Corrientes? Sí, estuve en Corrientes No No No, entonces ¿por qué decís New York? No, está bien Yo me quedo, está bien Tienen razón Cuando tienen razón Tienen razón ¿Y cuando no la tenemos? Eh, ahí lo más rico Porque tengo razón yo Hola Ya que están hablando de los barrios Yo soy de Villa Maipú Flaco de San Martín Que no chiquen total En el toba de Sultrain Y va a ver a Corona A los años idos ¿Eh? Uf Imaginate Si conozco a San Martín Como vos ¿Eh? Un abrazo Pablo Ahora de Avellaneda A ver Ah, mirá Se revertió Un lugar de exilio de los sanmartinenses Eh, un abrazo Y no sos perdonado por el barrio Cuando te vas No, no Hay como una cosa de Sí, no Nos defraudar Lo que pasa que igual Siempre viví como a No te digo a pasitos Pero la General Paz ¿Viste? Sí No, estoy siempre cerca Siempre estoy como Hay una canción de Leo García Eh, que estuvo hace poco acá Decime que Leo nació en Villa Maipú Que, no, no sé dónde nació Pero hay una canción de Leo García Que, que propone que hay que irse del barrio Digamos, el leitmotiv de la canción es que hay que irse del barrio Claro Hay que, hay que tener esa experiencia Hay que salir del barrio Ajá Para, no sé Para tener otro tipo de vida ¿Eso, otra parte del poder decir adiós es crecer? Una cosa sí sería, ¿no? Mira que yo me fui y no crecí En un momento fue lo único que se le ocurrió Bueno, y si se va del barrio Dice adiós y no crecí Yo me fui y volví Me fui Doblaste en un Claro, vine acá Vivimos todos Volví Ahora volví También volvés Es lindo volver El tema es cómo se vuelve Eh, si volvés emocionado y queriendo volver O volvés como obligatoriamente Como cuando volvés doblando en un Porque sucede algo Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Claro, no es lo mismo para el player Vos sos un player de la vida Sos tope de gama Como si fueras jugador de fútbol Serías Premier League Sí No es lo mismo volver A Ponele Sí Estás jugando Estás jugando en la Premier No es lo mismo volver Eh, porque ya volvés totalmente triunfante O tenés que volver al fútbol argentino Por ejemplo Porque mermaste Te mermaron afuera ¿Se entiende? Sí, claro Sí, sí Eh, así que bueno Sí, sí Eh, ahí está Leo Ah, esta es la canción Sí Hay que irse del barrio Dice Mirá Hay que dejarlo malo detrás Bueno, si te fue mal Claro Hay que salir a la calle a la noche Hay que irse del barrio Hay que desear lo que no hay Hay que desear lo que no hay Está buena Sí Claro Sí, es como romper con el lugar seguro Tu estructura primaria Sí Es un buen debate Un lindo dilema Para reflexionar Claro, claro Para reflexionar Hay gente que ama No se quiere mover Yo soy de acá Y acá nací Acá me muero De la misma cuadra Sí Sí Tenemos más Hola gente ¿Cómo andan? Hablas Julio De Escalada De Escalada Antes Viví toda la vida en Avellaneda ¿Cómo no? Por eso me emocioné Cuando escuché a este muchacho Fue al colegio con Watt Avellaneda una emoción Sí, sí Jugar a la pelota hasta cualquier hora En el barrio Éramos todos de Rossi Los de Independiente Claro Hacíamos minis torneos entre nosotros En la calle En la vereda nomás Organizados por nosotros mismos La verdad que es la mejor ciudad Y la mejor época Gracias Qué lindo, ¿eh? Me emociona Me emociona la pasión por el barrio Es espectacular Y volver por un motivo A mí me pasó de Venirme a Capital Y empezar a estar en pareja Con quien hoy es mi compañero O el chico que lleva con un amor en casa Claro El chico que lleva con un amor en tu casa Y él vivía allá O sea, donde vivimos ahora juntos Entonces volví a Zona Sur Para convivir con él Y justo donde vivimos Queda a siete cuadras De donde fui a la primaria A la secundaria O sea que Cuando tengo que salir a comprar algo Paso por la puerta de mi colegio Y Kino Chicken es Kino Chicken total Kino Chicken total Kino Chicken Claro, piel de gallina Dicho en inglés Con una fonética perfecta Prácticamente La perfección no existe Pero cuando uno dice Kino Chicken Casi llega Impresionante Tenemos que ir Mira Puede ser música Puede ser unas publicidades Y a la vuelta Sí A la vuelta Vamos a hablar de gastronomía ¿Verdad? Gastronomía contante y sonante Hoy es un día especial Sí, tenemos a Almendra en tu cocina Y viene con una temática Hermosa para viernes a la noche Que creo que va a traer también Como opiniones diversas Porque es un mundo que se abre espectacular Sí, como esto Mira esto Rocky IV Como dio vuelta lo de la Unión Soviética Empezaron chiflando y terminaron aplaudiendo ¡Vamos Rocky! Siguiendo la Luna Superhighways Coast to coast Easy to just Anywhere Transcontinental Overload Just fly behind the waist How does it feel When there's no destination That's too far And somewhere on the way You might find out who you are Living in America Living in America Living in America Living in America And he Across the nation Living in America I thought you'd have a celebration To rock my soul All night diners Keep you awake And black combat And a hard way You might have to walk the right light You might take a hard ride But everybody's working Over time Living in America Out of eyes Stage to stage Living in America Heading Constellation Living in America Living in America Got to have a celebration Yeah I 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 ¡Gracias por ver! 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 antes de ayer, miércoles y jueves de mayo y de junio y nada más, pero lo vamos a hacer a todo puro lo estamos haciendo a todo puro con folletos de mano con la cara de ella follo topeada y con vestuario, escenografía y buen sonido y un teatro espectacular que ya sale a Pablo Picasso que gracias a Dios está llenando todo el tiempo ya está lleno la semana que viene es algo lindísimo independientemente del público y de que la gente lo pase bien es algo lindísimo para nosotros arriba del espectario y cuando digo nosotros, incluyo a mi hermana que es la asistente de producción somos dos hijos y una madre y es todo lo que hay en la familia Hernán un placer desde ya hablar con Hernán Casiari en nuestro programa vos sabés que, perdón por lo autorreferencial pero en pandemia fuiste a gran compañía leyendo tus relatos en esos vivos que hacías y también fanática de la comunidad Orsay porque hay que avisarle a la gente que bueno, todos tus libros están en esta gran comunidad de Orsay en este mundo que creaste con todos los PDFs gratis la gente se puede meter ahí en Orsay y tenerlos y siempre escucho tus historias y veo como minuciosamente describís cosas que en algún punto algo nos va a tocar algo lo vivimos ¿cuándo empezó esa observación de la vida con ese ojo que tenés? o sea, ¿en qué momento empezaste a observar la vida así? sabés que no no tengo un una noción de que eso me resulte novedoso o que sea estratégico a mí me da la impresión de que mido normalmente lo que pasa es que tengo una observación muy curiosa de la condición humana y al mismo tiempo eso me genera que no tenga demasiadas emociones reales respecto a lo que observo es una de cal y una de arena también soy muy observador observo mucho pero observo como entomólogo casi como quien mira a las hormigas cambiar de hojita tengo esa mirada pero al mismo tiempo no tengo una una cercanía emocional muy profunda con las cosas que observo lo digo para que se te caiga también la cuestión se paga un precio por la observación y mi precio es ser un poco sociópata también voy a tener mucho sentimiento Hernán habitualmente en los medios cuando se entrevista gente que hace muy bien su laburo que tiene una destreza especial para algo ya sea para el deporte para el arte la escritura lo que fuera el discurso es bueno si uno lo desea si uno lo quiere si uno se esmera si uno tiene la disciplina se llega claro lo está diciendo el que llegó uno no entrevista a los cientos de miles de millones que no llegan a patear un tiro libre como tal a escribir como tal o actuar como tal entonces como como vos podés resumir o podés contarle a alguien sucintamente por qué alguien puede laburar con la libertad que vos laburás tener un buen pasar económico y por otro lado decirle a su hija por caso mirá que mi obra es de todos así que no empieces a especular con que cuando seas grande vas a vas a vivir de claro le estamos haciendo la nota al que llegó ahora los oyentes nosotros podemos pensar y especular con que le pasa a uno de de muchísimos depende de lo que se mire como objetivo el objetivo que yo tengo es levantarme y lo digo absolutamente en serio aunque parezca un poco pero entiéndanmelo de verdad mi objetivo en la vida es levantarme a la mañana y que ese día esté bueno ese es todo mi objetivo pasa que se va construyendo esa esa sensación esa necesidad de estar cómodo de estar bien con el día se va construyendo y después ganas experiencia etcétera tele en tu casa no tenés ¿no? ¿cómo? tele en tu casa digo no tenés porque si querés arrancar el día bien por ahí prendes la tele ya se te viene la realidad encima digo a veces no, pero ahí ahí es donde te digo que yo tengo mucha observación pero al mismo tiempo muy poco sentimiento ok también me también me pasa eso y es verdad o sea para estar realmente bien tenés que prescindir del sufrimiento del contexto y lo estoy diciendo sabiendo que me estoy tirando arena encima o sea lo digo sin hipocresía porque sería muy fácil careter y decir nadie puede ser feliz con el sufrimiento del contexto y quedaría bárbaro en la radio a mí no es que me chupe un huevo no me chupa un huevo el sufrimiento del contexto lo que digo es que encontré un sistema en donde sí puedo ser feliz tratando de que mi día sea el mejor día posible independientemente de todo lo que pase en el universo entonces es una búsqueda y en esa búsqueda hay un 80% de suerte eso es lo que muchas veces no escucho que digan aquellos que llegaron claro los que llegan suelen hablar de mérito de sus padres del esfuerzo de ellos mismos y de un montón de pajereces que están bien pero nunca ocupan más que un 15-20% del frasco el 80% es un orto del tamaño de Japón y que puede frustrar puede frustrar a mucha gente esa idea de querer es poder o si te esforzás llegás porque decís me estoy esforzando quiero le estoy poniendo todo y no es que no llegué todavía siento que ni arrancó como en el sueño cuando querés correr y no podés exactamente por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el mérito y con si vos podés accedés a tus sueños y todas esas pelotudeces que le encanta decir a un montón de gente en Instagram y en no sé qué lo único que hace es frustrar al que no puede sacar la cabeza del pozo yo tuve orto sobre todo sobre más que ninguna otra cosa y sé que tengo talento no es que estoy siendo manejando la falta de poder yo tengo un gran talento para comunicar pero sabés la cantidad de gente que tiene un gran talento para comunicar que no levanta la cabeza del pozo sabés la cantidad de gente que si le dieran media oportunidad sería 80 veces mejor que yo pero esa oportunidad forma parte de una suerte que no se consigue yo hice todo mal en mi joventud todo jugué por tomé merca casi la fajo mi vieja mi vieja me fajaba no hice ninguna cosa nunca fui a la universidad debo cinco materias de secundario no hice sacrificios tuve un orto muy grande y eso me parece que también hay que decir bien me quedo pensando en estas cosas que venís contando primero en esta pasión que tenés por contar historias que es lo que nos mencionabas recién y esta cosa de bueno de trabajar un poco para hacernos imaginar ¿no? a los que te seguimos a los que te escuchamos a los que te leemos te pregunto casi te iría con mala intención porque viste que ahora parece que todo tiene que servir para algo ¿para qué sirve imaginar? yo no tengo la menor idea yo sé que me sirve a mí y yo tampoco es que imagino tanto yo cuento cosas que me pasaron trato de contarlas bien pero no soy un escritor imaginativo yo no tengo una novela que ocurrió en 1612 entonces me imaginé tampoco tengo una novela que ocurrió en el año 2113 con zombies o con máquinas que qué sé yo yo cuento boludeces que me pasaron no me imagino mucho trato de ser certero en la emoción que a mí me provocan ciertas historias en el traspaso en la transferencia que hago de las historias a la cabeza del otro trato de que sientan más o menos lo mismo que sentí yo pero no no tengo una muy buena relación con la imaginación Hernán no te queremos quitar mucho tiempo más si te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con esto de la señora que me parió entiendo que debe haber mucha gente que está escuchando hay mucha gente que puede estar escuchando esto livianamente que tiene una gran relación con su mamá o que o que ha tenido una muy buena relación con su madre y entiendo que debe haber gente casi escuchando agazapada dudando y pensando si yo no me llevo bien con mi madre es para pudrirla peor si voy con mi mamá a verla y por otro lado otra cosa que suele suceder y que puede suceder es que gente que no tiene a su madre viva se ha llevado muy mal ha quedado como una especie de zona muy gris y también puede verse tentado a che que onda si voy sin mi madre pero voy a ver esto ante las dos posibilidades entiendo que con la con la honestidad que tenés siempre porque el artista tiene que decir vengan vengan y vengan a verlas pero ante esas dos posibilidades donde te pone eso que tendrías para decirnos obviamente la respuesta va a aparecer y a quien quiera que le parezca me parece bien que va a ser una respuesta marquetinera nosotros hicimos con mi viejo en el 2016 hasta la pandemia mil millones de lugares y nunca jamás recibimos un esto me hizo mal de ningún espectador hay algo de humor que tiene mi obra y hay algo de dolor que tiene mi obra que cuando vienen juntas cuando viene la lagrimita y la risa al mismo tiempo hace bien independientemente de que seas huárfano de que te lleves bárbara con tu vieja de que te lleves mal hay algo en eso medio sandrinesco que tiene el altibajo emocional en donde hay un drama seguido de una carcajada que necesariamente hace bien a mi me hace bien como espectador y en las cosas que propongo como creador de contenido busco todo el tiempo ese instante y en esta obra ese instante está permanentemente así que aunque parezca marquetinero que lo es también es real y genuino cuando digo que está buenísimo que grande la señora que me parió Hernán Caciar y su madre Chichita contraatacan en escena con un relato dramatizado 20 horas miércoles y jueves paseo a la plaza avenida Corrientes 1660 y ahora sí sí lo último porque a mí me encanta montarme siempre algo que decía y dice Héctor Larrea que él decía siempre hice radio pensando que había alguien que me escuchaba por primera vez aún siendo Héctor Larrea entonces si alguien está diciendo ahora che pero como que puedo acceder si quiero a la obra de Hernán Caciari a la obra escrita digo y a tanta cosa gratuitamente ¿dónde me meto? ¿qué es Orsay? ¿dónde? ¿en qué link pincho para meterme en el mundo Caciari? Orsay es mi editorial la editorial que saca mis libros pero al mismo tiempo es la editorial que hace la revista Orsay que es la única revista de literatura y crónica narrativa en español rentable que gana dinero que le paga muy bien a sus autores no hay otra y no hay otra gracias a que nunca tuvo publicidad nunca tuvo subvenciones estatales ni privadas existe porque existe gente que la quiere leer y por eso está la revista Orsay y mis libros todos mis libros al mismo tiempo que están a la venta en la tienda Orsay están gratis en PDF desde el minuto uno no hay un libro mío que no esté gratis desde el minuto uno porque a mí me interesa mucho más que me lean a que me compren y además confío un montón en mi literatura y sé que te regalo lo que sea y sé que al final vas a terminar comprando algo para regalar porque te va a gustar lo que vas a leer entonces yo regalo todo en hernandesferi.com cuando entras vas a la parte libros y le dice comprar y un precio y al lado dice PDF gratis bajate el PDF y están todos mis libros ahí Hernán un abrazo gigante y de verdad gracias por estos minutos la admiración de siempre y gracias siempre por difundir lo que hacemos abrazo enorme abrazo que grande Hernán Cassiari impresionante como siempre claro acá estamos viendo con Noe autor Messi es un perro Messi es un perro y otros cuentos Hernán Cassiari es mi próxima lectura de TREM Messi es un perro es un gran cuento y que le valió esto lo sé le valió a Hernán un llamado al diario donde lo había escrito necesito hablar con el que escribió esto ¿cómo que Messi es un perro? y bueno tuvieron que explicarle a la persona que llamó con un apellido muy parecido al del nombre del cuento que no que en realidad era un homenaje diría Corona agarren los chistes pero bueno por suerte todo hay que explicar en la aceleración de Cristal a veces hay gente grande que parece de Cristal hermoso haber charlado con Cassiari Diego de la Sala en las tardes de la pop chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Igual que yo les traje acá y rápido en una baldosa un pequeño presente Para los lunáticos, como dice Guati, que son también hinchas de River Que es que tenemos entradas para regalarles para la película Cierren los ojos, la final eterna Tal vez recuerden aquel partidito en Madrid Tal vez lo recuerde, algún hincha de River tal vez lo recuerde Bueno, la gente de torneos hizo un documental especial Para hablar de eso, con la palabra de todos los jugadores Y por supuesto del técnico Gallardo Contando y recreando lo que fue aquel partido histórico Este domingo, 5 de mayo, la película se proyecta en el Cine Gomón En la ciudad de Buenos Aires Va a ser la última vez que se proyecta, según me cuentan Así que tenemos dos pares de entradas para quienes quieran ir Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros Al 11-6404-101-5 Los va a atender Guati o Caro o alguien Y dejan el mensaje Quiero ir a ver la película Quiero ver Cierren los ojos Quiero estar ahí Soy hincha de River, soy gallina yo también Pluma, manden plumas Con eso solo, ya estamos Al final del programa les contamos que lo ganó Con la pluma y la palabra Como decía, el jingle de Sarmiento Con la espada, con la pluma y la palabra Ya veía jingle Puede ser un viaje de ida O uno de vuelta Pero es Siguiendo la Luna Diego de la Sala En las Tardes de la Pop Hermoso momento, el que vamos a vivir como cada viernes Porque nos está acompañando La queridísima Almendra en tu cocina ¡Bravo, Almendra! Gracias chicos, ¿cómo andan? Hola, qué placer estar acá Viernes de comida Hoy, me dice Almendra Hoy voy con una cosa que es como Está en la Santísima Trinidad Del Paladar Argentino Yo creo que sí Y yo no entiendo por qué no es feriado Y tampoco Claro, mirá Mirá vos Creo que lo amerita Porque hoy es nada más y nada menos Que el Día de la Milanesa ¡Ay! Emblema nacional Plata insignia de este país O sea, creo que si alguien dice Argentina Igual milanesa No sé Sí, 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 claro De todas sus formas Ya no sé Ya va a hablar la profesional Para mí Para mí Los 116404015 No estudió nunca nada No estudió nunca nada Es el colo Es chef Para mí La Milanesa de pollo Es una Milanesa En un baile de disfraz La Milanesa de carne Le golea a Milanesa de pollo Aunque yo diga Kino Chicken Pero bueno Feliz día para la Milanesa de soja Por ejemplo No te metas con Yo vi la película No te metas con soja No te metas con soja No, no Ay, love soja Me gusta Tiene que haber un límite Tiene que haber un límite No, no Milanesa de soja Todo es Milanesa hoy en día No puede ser así tampoco Adelante Perdón por todo esto No, por favor Es que yo siento Que la Milanesa Despierta estas cosas Despierta pasiones Despierta amores Sí, sí, claro Y es por eso Que antes de adentrarme Un poquito en la historia De la Milanesa Y en hablar un poquito De este plato Les traje Les trajimos Como un regalito Con respecto a la Milanesa Para los oyentes Lo tiro ahora Si se van sumando Mientras Vamos hablando de la columna Vamos a estar sorteando Una cena para cuatro personas En el club de la Milanesa Ah, bueno Qué espectacular No, llegando Y la idea Se me ocurrió Que manden un mensajito Diciéndole unas palabras De amor De cariño ¿Qué te despierta la Milanesa? ¿Qué te representa la Milanesa? ¿Qué es la Milanesa Para cada uno de nosotros? Como si uno estuviera Mandando Como un mensaje De esos que se escribían antes Bien de amor Cuando la gente no se ve Quisiera decirte Unas palabras tiernas Pero no hay nadie más tierna que vos Uf Ah Cerrame todo 11-6-4-0-4 Siento uno Siento eso ¿Eh? Siento eso Siento eso Siento eso Sí Bueno, sí No, porque cada uno Viste A veces está como Yo me dejé llevar Perdón Me dejé llevar ¿Qué iría un Miguel del Cell? Por ejemplo En el 92 Sí Diría Mi sensibilidad es cuadrada Pero esa nalga no me la pierdo No Por ejemplo Y ahí ya estás editorializando Está diciendo que la Milanesa es de nalga Y echando la culpa a Miguel del Cell Sí, claro Yo no fui A mí me educó Miguel del Cell En los noventas ¿Qué le diría a la querida Noel Padrón? Bueno, como a Yusha hubiese dicho En ese momento Todos nos lavamos las marcas Yo le diría Y a la Milanesa la secuestraron Y la cortaron en pedacitos La cortaron en pedacitos Claro, que momento ese Yo le diría esto Y lar, y lar, y eh ¿No ves? ¿No ves? Es que despierta una pasión Muy, muy increíble Bien, esto va a tener que suceder Al 11 de 64, 04, 101, 5 Exacto Cosas como estas para la Milanesa Las mejores palabras de amor Hacia la Milanesa Van a ganar Una cena para cuatro personas Es impresionante Una locura Es una locura hermosa El Club de la Milanesa Muchas gracias Esas palabras que nunca les dijiste Ningún amor Pero se las decís a la Milanesa Un novio Pero le decís a la Milanesa Me encantó Así que, bueno Siguiendo un poquito con esto Vamos a meternos un poco En la historia de la Milanesa Porque es algo muy loco Lo que pasa con la Milanesa Porque la Milanesa No es de origen argentino La Milanesa es de origen italiano Nosotros la adoptamos Pensé que iba a decir Que era uruguaya Como Gardel Y se pudría todo Y como dulce de leche Afuera Afuera Se dice que la Milanesa Se originó en Milán Un cocinero italiano Cuando el norte de Italia Allá por el 1100 Estaba bajo el dominio Del imperio astrohúngaro Un cocinero italiano Se la propone a la corte Como plato Y en su momento La Milanesa Se llamaba Cotoleta la Milanesa Que significa costilla A la Milanesa La Milanesa original Tenía hueso Era una costilla rebosada Esa era la Milanesa Como se la conocía allá Y el tema de decirle Solo Milanesa Lo hicimos nosotros ¿No volvió un poco eso En los últimos años? No está otra vez Como En este barrio Sobre todo Por ahí En ese momento No sé si decir moda Pero como que está ahora Como la Milanesa Hay una que viene de pollo De pollo si viene Con la pata O la de cerdo Que rebosan la costilla Te la dejan con el hueso Pero avisan Porque si no el paladar No va a estar nada agradecido Era con hueso Menos mal Claro que si Y cuando vienen acá Los inmigrantes italianos A Argentina Le sacamos cotoleta Dejamos solo Milanesa Se empezó a popularizar tanto Que si bien La Milanesa No es Argentina Hay algo que si es argentino Es la Milanesa A la Napolitana Y es muy graciosa Esta historia que encontré Que vieron como Todo buen plato Nace a raíz de un accidente Se le pasó la leche Nació el dulce de leche Y demás La Milanesa Napolitana Nace en un bodegón Cerca de Luna Park Por el 1950 Donde un señor Que se llamaba Don José Napoli Tenía así Un bodegón de pizzas Milanesas Que sacaba para la gente Que iba a ver boxeo En ese momento En Luna Park Salía Pasaba por ahí Un día se dice Que se le pasó La Milanesa De quemada De todo Había que salvarla con algo Y que hizo Agarró lo que le ponía A la pizza Y se le puso A la Milanesa Para taparla Salsa de tomate Queso En vez de taparla Con diario La tapó Con queso y jamón Y tomate Se agarró lo que tenía a mano Y así nació La Milanesa Napolitana Así que es de origen Y es de origen argentina La Milanesa Napolitana Y es tanto El fervor Que despierta La Milanesa Que se calcula Que en Argentina Se consumen Alrededor de 300 millones De kilos De milanesa Por año No Me estás jodiendo 300 millones Es un montón 300 de mil Pero eso Me estoy imaginando En una habitación Y todo sentando Tipo No Pero eso da Como 700 mil kilos Cada uno No Pará Cuántos kilos son Hay que hacer El 3 simple Hay que hacer la cuenta Pero son 300 millones Dividido 40 millones Son como 10 11 kilos Por persona 11 kilos Por persona Por año Entonces hay alguien Que está comiendo 5 kilos Porque si el promedio Da 10 El promedio Da 10 Hay gente Que no está comiendo Milanesa Porque claro Mirá vos Cuando lo divís Son 10 11 kilos De milanesa Por año Cada argentino Un kilo milanesa Por mes Más o menos Más o menos Y es algo muy loco Porque si ven La carne Siga aumentando El consumo De milanesa No baja Claro Es como El argentino Sigue con Vendidor Es por ahí Tiene que ver Con eso Es cultural También Es una tradición Cultural Es muy difícil No comer Claro Y si vos tenés La chance No recuerdo Una semana De mi vida Que haya pasado En la que no comí Una milanesa Claro No hay Y si tenés La chance Justamente De decir Bueno Hay que ir A por carne Se ve que gana Milanesa Podés sacar Otras cosas Decir No Sí Sí Es así Bueno Chiquita Técnica Perdón por esto Abro paraguas Yo no como Milanesa Con papas fritas Para mí La milanesa Es con puré O es con algo De una textura Se dice Untuoso Untuoso Para mí La crocancia De la milanesa Es con algo Untuoso Y la terneza De la carne roja Es con papas fritas Es mi opinión Defender mi ideología Buena o mala Pero mía Usted no puede decir eso Usted se tiene que ver Para mí es un toc No Para mí es una milanesa Con puré No No pregunte Pero bueno Podés descalificarme Tranquilamente Yo lo argumenté Porque soy de Soy de tu equipo Ah no Bueno Ya estamos No te digo Milanesa Con papas fritas Si puedo elegir Como milanesa Con puré Con puré siempre Y si como carne roja Como con papas fritas Me encantan las papas fritas Pero necesito Pero por qué no todo No porque necesito Como el contraste De tierno Crocante Carne roja Y crocante tierno Milanesa Con puré Para mí es muy Es Porque estás Racionalizando Explicale Explicale Por favor No Yo van con mucho Van gustos Obviamente Pero para mí La milanesa Con puré Para mí la guarnición Definitiva El matrimonio Ideal El compañero perfecto De la milanesa Es el puré Ahí no puedo No puedo batirlo Me encantan las papas fritas Pero dame las sobras O dame las en otro plato Yo la milanesa Es con puré Estoy muy emocionada Bueno La milanesa Como alguien Como alguien con preescolar Pudo llegar Elípticamente A alguien Que coincidir Con alguien Que técnicamente Podría explicarlo Con las moléculas De la gastronomía Y todo eso Muchas gracias Adelante Igual quiero dejar Algo sobre la mesa Que está muy de moda Y quiero que me digan Si bancan o no Milanesa con fideos Sí Pero no con salsa Con manteca Con manteca Con crema El problema Es de la moda ¿No? De que lo comíamos De muy chico Sí Claro Pero ahora Ahora se abrió Como una grieta Y es tipo ¿Qué es esa abominación? Pará En tal caso Respeta Ese equilibrio De crocancia Y untuosidad Exacto Que Diego venía planteando ¿No? Para los que tienen Ese problema Incluso tener que comer Ordenado Y si tenés mucho Ese problema Si lo tenés mucho Ese problema Agréguenle a los fideos Un poquito de crema De leche O sea Milanesa Con fideos Pero con crema Un poquito de crema Sí Perfecto Muy bien Fue idea de la sala El que está hablando Queda muy rico Queda muy rico Bueno Un poquito hablando También de los acompañamientos Y les voy a dar Algunos tips O truquitos Que yo tengo Para hacer buenas milanesas Cada cual Con su librito Igual Porque la milanesa Despierta también No Yo la hago así Yo la hago así El hater de la milanesa Sí Eso no es una milanesa No Calmémonos Vamos Calmémonos Primero La carne La carne Cortes de milanesa Puedes usar cuadrada Bola de lomo Nalga Si te da un poquito más Pelleto Pero con esos cortes Que meto a pinocho Que meto a pinocho No Sí En la Muy seco En la serie Nada Me llamó la atención Porque es una serie Que toca el tema De la gastronomía El personaje de Brandoni Hace las milanesas Dice Se hacen con lomo Claro Él las hace Sí con lomo Pero bueno Es Brandoni Y es ficción Y es ficción Y es ficción No está pagando ¿Querías que comamos Tres empanadas Para cuántas personas? Así que esos cortes El que esté de oferta Ese día en la carnicería Va a servir Va a andar bien Lo importante de la carne Es salarla Antes de empezar a marinarla Y rebozada Segundo tipo Segunda cosa Tener en cuenta El marinado Algo que está bueno Es ponerle amor al marinado No a huevos y ya Si podés ponerle Perejil fresco Picado Ajo Picado Mostaza Le queda muy rico Y le podés agregar El sobrecito de falopa El sobrecito de provenzal El sobrecito de falopa Ahí no va Claro Ese para después Si no que coma otro Es una forma de decir No, no comés ni la milanesa Ni comés nada Es una forma de decir No Digo El sobrecito de provenzal Es que era tu No, no Está bien No, no Yo no te lo banco Porque en precio Más o menos Podés con una ramita De perejil y ajo Gastar más o menos Lo mismo que te están Cobrando un sobrecito Sí Y aparte para mí El perejil disecado De esa falsa provenzal No tiene gusto No le va a dar El gusto del perejil Y el ajo picado fresco Así que si podés fresco Mucho mejor Va a cambiar completamente Y algo que está bueno Agregarle es O un poquito de jugo de limón O leche Que va a ayudar A tiernizar la carne Bien Ese es un tip Que está bueno Como al chincho Y un poco te estira También el tema De la marinada Sí, sí, sí Haces estirar Un poco más Los huevos Y después Dejarlo unas horas En la heladera Que la carne Esté en contacto Un rato Con la marinada No, pasarla así Nomás y chau Si podés Toda una noche Pero si no Un par de horas Déjalo Que le va a ser bien Y después el rebosado El rebosado también Si podés ponerle Más cosas Para que quede crocante Va a quedar mucho mejor Puede ser Pan rallado Panko Cereales sin azúcar Le podés poner Le podés poner Quinoa Le podés poner Avena y cereales mixados También Para quien no come No sé, alguna cosa No quiere comer Alineado de pan Re, re, re Se pueden hacer rebosados Y algo que a mí me gusta mucho Es agregarle queso rallado Al rebosado también Palabra mayor Muy rico en la milanesa Y el perejil Algunos también se lo ponen En el rebosado Así que es cuestión de gustos Ahí va No se te quema ahí Perdón ahí No corres riesgos De que se te queme Tenés que estar atento Sí, tenés que estar atento La clave después El otro tipo El otro paso Es la cocción de la milanesa Y acá también Para mí la milanesa es frita Bueno Para mí la milanesa es frita Y si la vas a hacer En la napolitana Un poco de Un paso por las Por el sartén Y después al horno Sí Sácala que no esté tan dorada De la fritura Para que termine de dorarse En el horno Tengo una pregunta Perdón profe Levanto la mano Tengo una pregunta Antes de Antes de entrar al horno O de ir a la sartén Que es la cuestión Del empanado Donde hay también Muchas teorías Hay gente que Las pasa primero por harina Después las lleva al huevo Y después las pone En pan rallado Hay gente que va al pan rallado Va al huevo Y vuelve al pan rallado ¿Cuál es la ideal? A mí me gusta directamente Huevo y pan rallado Podés ponerle un poco de harina Porque absorbe mejor Pero a mí me gusta Así Y me gusta Simplemente que hay gente Que le hace el doble rebozado Sí, claro Para mí Si tenés un buen rebozado Y la carne Estuvo marinando Va a adherir bien Porque lo que te puede pasar Es que por ahí Te queda muy el rebozado finito Entonces después en la fritura Te despega O no está bueno Pero la idea es que Té bien marinado Así absorbe bien Y queda bien pegado Vos sabés que tengo un amigo Como dicen los jóvenes Ahora Un amigo Y te hago comillas Claramente es él No sé Me pidió este amigo Que lo cuente Para emocionar Para La radio es eso Es emoción también Sí Tengo un amigo Que hace muy de vez en cuando Milanesas a la Napolitana Pero cuando hace Milanesas a la Napolitana Vos lo que recibís en tu plato Es una milanesa Que no tiene queso Que no tiene el queso Que vos esperás Es una milanesa Que es napolitana Pero es Tiene sobre sí Una proboleta No Bueno Muchísimas Y lo otro que quiero Preguntarles por sí o por no A Almendra Es Almendra Digo Si esto Si lo que voy a decir Es correcto Es un servicio Para la sociedad Para siempre Cuando uno hace La milanesa napolitana La salsa Va arriba de todo Para que no toque El pan rallado Y no merme El pan rallado No se ablande Y no llore Sí Sí, sí, sí No estamos hablando De una persona Mi amigo Me decía mi amigo También Me decía mi amigo También Eso funciona así Es como Va jamón Queso O queso Y la salsa Por sobre el queso O no Sí Sí, se lo podés poner Por sobre el queso Y algo que también Está bueno aclarar Es que la milanesa napolitana Original Va con salsa de tomate No con la rodaja De tomate No, claro No No, no La original Va con la salsa De tomate Tengo otra Opinión impopular Que posiblemente Me cierre las puertas De toda la provincia De Tucumán De acá Al resto de mi vida ¿Qué vas a decir De Palito? ¿De qué vas a decir De Palito Ortega? Que es que Es posible Que alguien Pueda llegar A pensar alguna vez Que comer milanesa Que es una carne Entre panes Que es una carne Empanada Adentro de dos panes Es decir En un sándwich Es un poco Pan con pan Es decir Comida de sonso Es una pregunta Es una pregunta Usted sí se tiene Que arrepentir Lo que me gustaría decir No sé No es un poco Pan con pan Es comer una carne Que tiene pan Y después ponerle Más pan arriba Y pero No es Bueno Pechito con pechito Acá gente Nunca bailaste Al son de la sonora colorada Hay que preguntarse Menos las cosas Claro Come y calla Bueno yo Soy periodista Que quiero preguntar Sí está bien Aparte la idea Del sándwich Es que Sea pan Lechuga Tomate Jamón Queso Huevo Miranesa Y después Yo pongo un pan En Parque Chas Y el otro En Comblan Y digo A ver Que poco en el medio Claro Es así Dos cosas La sal A la carne O la sal Digo Al huevo Al huevo El perejil La sal ahí O la sal Al final de todo No Ponele al huevo Un poco de sal Y ponele a la carne También Un poco de sal A la carne al principio También ponele un poquito de sal Y al huevo también Martillo Que lo vimos ahí en imágenes de YouTube Martillo de juez ¿Se aplasta la milanesa o no? Y para tiernizarla un poquito Si está muy gruesa Ahí depende también Cómo te guste la milanesa A mí me gusta más finita Entonces yo le doy un poquito Con el martillo Si no tenés martillo Yo sé Vos lo va a amasar Directamente Directamente Sabés que han llegado Muchos mensajes Con esto de la historia De amor Entre el ser humano Y la milanesa Gente que desea Como cualquiera de nosotros Ir a comer Una cena para cuatro personas En el club de la milanesa Volvemos a agradecer A ver qué nos proponen Yo le diría Sos el néctar de mi vida El amor inconquistable Que llena mi alma De rebocijo Rebozado Y satisfacción Qué lindo Me encantó Rebocijo era la palabra Claro Rebozado y satisfacción Ahí cerraba Pero muy bien Estuvo muy bien Muy poco Lo dijo sin quebrarse Hay más Mira Milanga Milanesa No sos solamente Un trozo de carne para mí Sos el amor de mi vida Y te puedo compartir Podemos hacer trío Con un puré Con unas papas fritas Es una trieja Si querés un poco de salsa Y queso también arriba Pero siempre vas a ser mía Claro Milanga, milanga Muy bien Amor de mi vida Soy Ariel El pinchila de Harley El tono Un tono muy Laporte En facto decirle Necesito Comer milanesa A la internet Temía milanesa Sí, es impresionante Pero además Imaginate las personas Que se cruzaron con este tipo En la calle en Harley Mientras grababa ese personaje Hermoso Viernes Viste Hay más Qué fruta tan noble Que es la milanesa Que va bien con todo Un chorrito de limón O un poco de mayonesa Acompañada con arroz O puré Ni siquiera hasta con barneles Puede ser napolitana De pollo De soja Puede ser una patinesa De marca Anula marca De lo que no cabe duda Que caes bien en cualquier mesa Qué hermosa que sos milanesa La arjoneó Arjoneó la milanesa Milanesa arjoneada Es el menú del día Hay más Qué tan deseada la milanesa Napolitana Con queso Simple De cualquier verdura De cualquier carne Milanesa Única como ninguna Llenas mis días de paz Y de alegría Y amor Gracias por existir milanesa Qué lindo Qué hermosa Muy acto escolar Me gustó Podría haber sido una oda A la milanesa En un acto de cuarto o quinto grado Muy Pablo milanés Sí, claro que sí Tenemos más ¿No? Ya te miro Te acaricio Te paso sexualmente ¿Cómo dijo? ¿Qué? Jugo De huevo Luego te empano Y voy saboreando ¿Cómo te voy a devorar En el plato Ajá Junto Un buen puré Mixto Un buen puré Mixto 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 Y mi corazón Explota Explota de emoción Sí Comiéndote milanesa Sí, claro La carne Diego Diego de Padua Mira vos Bueno Una versión Como mucho más Un poco Como un Gerardo Romano En el 85 ¿No? Sí, sí, sí Sentido, pasional Fuiste a ver la de Gerardo Romano Se pasa Estaba en un unipersonal Es impresionante Increíble Bueno, vamos a tener un laburo difícil Con respecto a esto Almendra Seguramente algo No sé si algo para cerrar Sí o no Porque viste que Interrumpimos demasiado Pero porque vos Traés temas también Que son como Son muy apasionadas Claro La milanesa Algún tip final Será porque habla de comida Veo bien que Es una opinión Pero Uno Hablaste de la milanesa Y siempre uno pensó En la milanesa de carne No pensamos en otra milanesa Y es que para mí La milanesa es de carne Bien Para mí, sí Es la más rica Bien Y para También te quiero preguntar Esta fantasía Estas cosas lindas Que pasan en los bodegones Que te traen la milanesa gigante Eso no es más que Martillo, ¿no? Sí E ir como Uniéndolas Uniéndolas A golpecitos La super milanesa Sí Uno se puede preparar En su casa Una milanesa gigante Sí, si tenés una juntada Traigan nalga Traigan su No, si es por uno solo Ah, vos estabas hablando para vos Claro, pero viste agarrar la asadera redonda Sí No te va a entrar en el maldito La fritura El horno de Diego Impresionante Bueno, hablando de eso Me quedó un datito pendiente Que tenemos la milanesa más grande del mundo ¿Qué? Sí Obvio Sí ¿Cómo no la vamos a tener? Somos argentinos Somos argentinos Claro Tres estrellas La milanesa más grande del mundo Se hizo más o menos En el 2022 En Luján Y midió cuatro por tres metros ¿Cuatro por tres? Cuatro metros Como una pieza grande Es una pieza grande Es una pieza grande Es un hábitat Qué lindo Pesó alrededor de mil kilos Mil kilos ¿Y cuánto lo haces pensar? Dan ganas de irse a vivir en una milanesa ¿No? Sí Sí, claro Ahí arriba Y cuando te pide que pague Es el alquiler Decir No me apuré No me apuré Claro No me apuré Sí, sí Impresionante Total Pero bueno Porque es viernes Nos damos estas licencias Ajó, ajó Cuando tenés un ne Bueno Estoy mirando Estoy mirando Al querido Wati Que es como el papa Del programa Sí Que no nos apuró Afortunadamente Wati ¿Qué dice ese jurado Honorable? Bueno No tan honorable Bueno Jurado El jurado No tan jurado tampoco ¿Qué dicen ustedes? Mirá Hablando de milanesa Estamos medio al horno Con el tiempo Así que Solo decir esto Que para mí El que ganó Es el Pinchila de Herli A mí me gustó Me llegó al corazón Bueno, bueno, bueno Y lo podemos Lo podemos Ese es mi voto A ver Y Caro ¿Qué dice? Querido Mauro Están en consonancia Ahora cada uno Elige uno distinto Tengo que llamar gente Para cuatro personas Que vayan los cuatro Exactamente A deliberar Impresionante Mirá como deliberan Pero yo nunca vi esto Sí, están tipo Crown Caro coincide Estoy recontento Dos para el Pinchila de Herli Claro Dos Entonces dos La mesa de Y bueno, estamos Estamos Y Mauro Mauro coincide también Es impresionante Y qué decía el querido Pinchi A ver Mira Milanga Milanesa No sos solamente Un trozo de carne Para mí Sos el amor De mi vida Y te puedo compartir Podemos hacer trío Con un puré Con unas papas fritas O más rico Si querés Un poco de salsa Y queso También arriba Pero siempre vas a ser mía Milanga Milanga Amor de mi vida Soy Ariel El Pinchila de Herli Aguante la mira Merecido Merecidísimo Muy lindo Súper merecido Merecido Bueno, muchísimas gracias Almendra Y te esperamos el próximo viernes Mirá lo que despertás Cuánto tiempo, ¿no? Porque uno no puede salir De ese rebosado Que nos traes habitualmente No soy yo La milanesa La milanesa Te agradecemos mucho De verdad Y nos reencontramos el próximo viernes Qué lindo El viejo Milanesa No Cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Voy a escribir Cuando ves tu nombre Voy a soñar Con tu cara Con tu cara hoy Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Voy a someone Quiero explicar A mi lado este Voy a tu Drop Es Para ti Quiero escuchar Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Quiero que estés a mi lado esta vez Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Las mejores vacaciones en familia Se viven en Dreams Resorts and Spas Unite a World of Hyatt Y disfruta de un resort de lujo Todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llena tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco Reserva ya en memoriasdreams.com Vuelve a la Argentina Laini 11 de Mayo Sé Complejo Art Media Conseguí tus entradas en Passline.com Laini regresa a Buenos Aires Produce Phoenix Entertainment Mientras comes o estás de sobremesa Nosotros te sanateamos al oído Los tres ruidos que más te joden Que querrías asesinar a alguien Yo prefiero eso antes que me erupes en la cara De lunes a viernes A las trece Rony Arias Te cambia las tardes En 101.5 La Pop En Bea sale todo Si sos socio ve ahorro Tres por dos en vinos y espumantes Cuatro por dos pagando con tarjetas en COSUD Y veinticinco por ciento en Cerva Fideos secos y arroz Treinta y cinco por ciento pagando con tarjetas en COSUD Además, limpiador líquido Procenex Por un litro ochocientos Mil ochocientos pesos Aprovechá, bajamos un quince por ciento en nuestras marcas propias En Bea Estás ahorrando bien Oferta válida del 3 al 5 de mayo del dos mil veinticuatro Para las sucursales Bea del país Excepto de XPS y las sucursales de Córdoba Olmo 78 Chacabuco Veinticuatro de septiembre Colón 461 Prohibida la venda de bebidas con alcohol A menores de dieciocho años Beber con moderación Para más información y exclusión Es www.bea.com.a Y la espera terminó El veintidós de noviembre Toto en el Movistar Arena No te pierdas a Toto En su gira The Dog of Us Últimos tickets A la venta En www.movistararena.com.a Produce Phoenix Entertainment Disfrutalo en seis cuotas sin interés Con tarjeta Santander American Express Cartera de consumo Costo financiero total nominal anual Cero por ciento Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso de su integración accionaria En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en quince minutos Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña En el día hay momentos smactaculares Porque con Smack Podés disfrutar alfajores camino a la Facu Cubanitos rellenos a la salida del laburo O simplemente regalar una sonrisa con un bombón Y la hora Smack Es tu hora smactacular Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías Oblea rellena con mousse Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la pop Cuando escuchan mi voz Escuchan mi corazón Diana Ross ¡Gracias! 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 Diana Ross, estoy pensando un poquito en algo que les venía comentando cuando llegué hoy a la radio, que hoy salió un disco muy importante, seguramente influenciada, Dua Lipa, la artista de la que vamos a hablar por artistas como Diana Ross, y sobre todo en este pulso de invitar a la gente a bailar todo el tiempo con su música. Bueno, es una de las grandes artistas del momento, sin duda alguna. Está a punto de subirse el próximo 28 de junio al escenario más importante del Festival Gastonbury, tal vez el festival más importante del mundo. Y bueno, eso marca un montón de cosas en la carrera de Dua Lipa, que tiene un disco nuevo. Lo habíamos anunciado acá mientras íbamos adelantando canciones como esta, que se llama Houdini, fue la primera que conocimos. Bueno, ahí está Houdini, la escuchan, la tienen acá, la escuchamos seguido. Bueno, era lo primero que empezábamos a conocer de un disco que ya venía prometiendo, que como decimos se llama Optimismo Radical, Radical Optimism. Un poco pienso, el disco anterior del año 2020 se llama Future Nostalgia, como la nostalgia del futuro y ahora Optimismo Radical. Parecen como... Todo me lleva al 86, 84, ya el 86 no. Tengo una gana de que aparezca. Conceptos familiares. Conceptos familiares, ¿no? ¿Quieres que después pregunte de qué estaban hablando? Sí, sí. ¿Qué te dice? Bueno, y entonces yo lo estaba esperando el disco, lo estaba esperando con mucha inquietud, sobre todo porque había leído alguna entrevista, ¿no? Dua Lipa no da tantas entrevistas, pero había leído alguna entrevista en la que Dua Lipa adelantaba que este era un disco que venía con unas influencias muy particulares, ¿no? Mucha música de los 90 parece que es la movida, ¿no? Volver a los 90 parece que es una cosa que pasa en varios lugares del mundo y a Dua Lipa parecía no escapar celesta esta cosa, ¿no? Y entonces dijo, bueno, yo voy a hacer un disco con mucho de los 90, algo de psicodelia, ¿no? Un poco referenciándose en unas bandas muy interesantes como Primal Scream, ¿no? Que pasaron varias veces por Argentina. Algo de Primal Scream, dice algo de Massive Attack, ¿se acuerdan, no? Lo que era el trip hop al principio de los 90, Massive Attack de Bristol. Y, bueno, prometiendo, ¿no? Algo del Britpop, decía, como esa cosa de me importa todo un carajo de las bandas del Britpop, de los Oasis, ¿no? Como esa actitud, digamos. Eso es lo que venía prometiendo en las entrevistas previas al disco. Lo cual, por lo menos para mí, generó muchísima inquietud porque, bueno, ¿qué se trae entre manos? Se suma a esto que entre los que venían trabajando con ella está Kevin Parker, hablamos de él esta misma semana, que es el líder de Tame Impala, ¿no? Hablamos por su trabajo con otra banda que se llama Justice, pero, digo, bueno, un músico muy interesante. Dijo, psicodelia, él viene, ¿no? De influenciarse mucho acerca de la psicodelia con sus canciones y con su música y de llevar eso también a otros artistas. Bueno, hoy me encontré con el disco. Sí. Y para mi sorpresa, de eso no hay absolutamente nada. Cero. No está dando lo que prometió. Se lo pone a buscar, si querés, por ahí alguien se lo pone a buscar y lo encuentra mejor que yo. ¿Dónde está la psicodelia? ¿Dónde está la cosa noventosa? ¿Dónde está el...? No sé. ¿El optimismo radical? El optimismo está. ¿Está o no está el optimismo radical? El optimismo está porque la música de Dua Lipa se parece mucho siempre en el sentido que siempre está proponiendo esto, ¿no? Como, bueno, un pulso de baile, una melodía, un poquito, unas letras que tampoco cuentan tanto, excepto que por ahí en algunas de las letras, digamos, ellas se paran en una posición un poco más madura respecto de las relaciones sentimentales. Y entonces, por ejemplo, celebra que su ex ahora esté con otra y ojalá que sea feliz. Eso es optimismo. Sí, optimismo. Un poco como que... El optimismo radical, Eddy, perdóname, pero recibimos un llamado que dicen, poneme ya al aire. Poneme ya al aire que quiero hablar del optimismo radical. ¿Alguien quiere hablar del optimismo radical? Bueno, y como en esta radio le damos voz a todos, ¿alguien quiere hablar del optimismo radical? Pero por supuesto. ¡Desde luego! ¡No! ¡Quiero hablar con el joven Babenco! ¡No! ¡Don Raúl! ¡Uno de los jóvenes más promisorios de esta tierra! ¿Dónde está? No sé, nos habla de algún lugar. Bueno, hay un poco de eco, naturalmente, en donde está debe haber, ¿no? Como una reverberancia. Qué gusto saludarlo, don Raúl. No sé si tuvo la oportunidad ahí donde está de escuchar el disco nuevo de Dua Lipa. Estoy persuadido de que no haber conocido a la joven Lipa es una de las cosas que me he perdido por estar aquí, chateando virtualmente en una nube con Perón y con Balvin. ¿Cómo está todo allá? ¡Si lo viera! ¡Cuál es su nombre! ¡No es padrón! ¡No es padrón! ¡Le cuento! ¡O te puedo tutear! ¡Tú teme! ¡No sé por qué grita! ¡Que es la época del optimismo radical! ¡Vos no habías nacido! ¡Y no estaba ese de los ojos alzones, que no sé cómo se llama y botan todas estas mierdas! ¡No! No está, está. Bueno, don Raúl. Yo no sé si con Dua Lipa se come, si con Dua Lipa se educa. Pero bueno, la tenemos acá para escuchar un poquito el disco nuevo. ¡Cómo no! ¡Si usted me permite, me gustaría presentarla a mí! ¡Obvio! ¡Sí! ¡Es lo último que ibas a decir, Eddy! Sí, sí, bueno, pongamos que sí, presentela, don Raúl. ¡Digo desde luego que vamos a escuchar un corte del disco optimismo radical hecho por la joven Lipa! Y el tema se llama María, con María se come, se cura y se educa en la República Argentina. ¡Chau, Raúl! ¡Médico para Babenco! ¡Chau, Raúl! ¡Chau, Raúl y gracias! ¡Gracias por la visita! ¡Outro, Raúl y gracias! ¡O забora! ¡Oh! ¡Ao, Raúl y gracias! ¡Oh, Raúl y gracias! ¡ihaz! ¡Oh, Raúl y gracias! ¡Desde suerte! ¡Haz! ¡Oh, Raúl y gracias! Gracias por ver el video. 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 Salís. Te pasan cosas. Pasá por disco. Nos escuchás. Nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Venía a tener una semana impresionante. Venía a Bea. Y ahorra, ahorra, ahorra. Arroz Molinos Ala por un kilo. 1.800 pesos. Jabón a skit. Diluible por 500 mililitros. 4.300 pesos. Aprovecha. Bajamos los precios. 15% en nuestras marcas propias. Ofertas válidas el 3 al 15 de mayo del 2024. Para las sucursales Bea del País. Excepto Bea Express. Bea Mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba. Olmo 78. Chacabuco. 24 de Cepiambe. Colón 461. Para más información y exclusiones. www.bea.com.ar Ahora tus mañanas suenan así. La primera vez que Jorge te trajo a comer en esta casa pensé. Esta es la mujer más falluta del mundo. Falluta yo. Esta también te lo guarda el tercer mes de casado. ¿Te lo dijo o no te lo dije? Arranqué el día con Lizzie y todo su equipo. Arriba, bebé. De lunes a viernes. 6 a.m. El 101.5. La Pop. A ver. Qué bien que está. Y este está re bueno también. Ay, me da re dulce. Listo. Match. Definitivamente es el indicado para mí. Te pasan cosas con disco. Porque cuando compras online, haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa. Te pasan cosas. Pasa por disco. Estás siguiendo la luna. Diego de la Sala. Vuelve a casa con vos. En 101.5. La Pop. Se termina el viernes, por lo menos para nosotros, aquí en la radio. Muy probablemente termine la semana laboral para vos, que estás escuchando. Y hemos pasado una muy linda semana. Otra vez se nos está haciendo costumbre. No tenemos más que agradecer y mucho al bueno de Mauro Campagnolo por la operación técnica, por tanta magia de verdad. Las cosas que dije no tienen sentido. Caro Fernández Henderson. Parte fundamental de este hermoso programa. Querido Guati Frignani, que nos emocionó a todos en el inicio. Hablando de su barrio, ¿no? Y de esa estadística. Seguro que me alcanzará. Damián Dreisic, acompañándonos en la semana. Siempre. Se está por venir la diva, la Barbie. Soy tan beautiful. Y bien está que lo diga, porque es hermosa. She's a rainbow. Wow. Se viene con Pampito. Vamos, mi cariño, ya los son es más. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Me encanta el programa que hacen. Ah, ¿qué hacemos? Muchas gracias. Eddie. Bueno, que venga un lindo fin de semana, ¿eh? A disfrutar. A disfrutarlo mucho. Y pensando algo que nunca va a cambiar. No queremos spoilear, pero nunca va a cambiar. O sea, no cambia. Que cada semana que termina, caemos en la cuenta nuevamente de algo fundamental en nuestras vidas. ¿Qué cosa, Pinky? No existe nada mejor que la radio.